¡Vamos! Entonces el padre de Inquieto tomó la escuela normal Y la convirtió en la una universidad nacional Figueres y Lalo, todos de una apoyaron la idea y le dieron fin Tres ejes fundamentales conforman la gestión Investigación, docencia y extensión Fueron disciplinas que se llevaron y agradó por completo a la población Es la extensión, pilar fundamental, eje de la universidad Que a muchos nos da noción Es la extensión, pilar fundamental, eje de la universidad Y baluarte de mi nación Bueno, aquí les describimos la dinámica de extensión A ver muchachos, vamos a asignar tareas El Cicabú le toca a Marlene La poesía a Nancy La filo a Mario Genia A Fernando la semana cívica A Víctolo de la presidencia junto con lo de emergencias A Leidy en Conare A Gabriela cursos participativos A Don Tirso regionalización Y el que se desocupe primero le damos otra designación Es así señores, como se arma la cuestión Y luego viene lo de la práctica Hay que encargar el banner, el programa, publicación Los toldos, el sonido y la decoración Víctor, necesitamos una buseta y un carro Para el viaje a Zarapiquí Pues hay que desplazarse a esa región Hazel, grita Nancy Me puede colaborar con un videobim y una compu Para la actividad del extensionista Expone Don Hernán Y Lina, ¿dónde está? El percolador, bocadillos y buen café Es la extensión, pilar fundamental Eje de la universidad Y a muchos nos da noción Es la extensión, pilar fundamental Eje de la universidad Y valor de mi nación Esa es la extensión, la que sustenta a mi nación Son los proyectistas los que la llevan de corazón Caminando veredas a caballo o en camión Todos con cariño llegan a la población Cureña en Zarapiquí, Boca Cohen en el Valle de la Estrella Guatuso en la zona norte y Violey en el sur Corral de Piedra en la llanura y por la costa también Marbella Esto solo por mencionar unos cuantos Ya que estamos en toda Costa Rica Y no es que yo sea rajón Pero trascendemos también fronteras Aquí vamos por los 45 Aportándole a la nación Dándole mujeres y hombres comprometidos Para que asuman de corazón Es la extensión, pilar fundamental Eje de la universidad Que mucho nos da noción Es la extensión, pilar fundamental Eje de la universidad Y valor de mi nación Es la extensión, pilar fundamental Es la extensión, pilar fundamental Eje de la universidad Y valor de mi nación Eje de la universidad Es la extensión, pilingüe